Me parece bárbaro, buenas tardes primero, ¿no? Me parece bárbaro, es un trabajo que ya veníamos haciendo con Pablo de hace un par de meses atrás, con distintos afiliados. Bueno, esta es la primera, digamos, la primera integra, la entrega de terrenos, después van a haber otras dos más, según lo que habíamos hablado con Pablo, o lo que tenemos el padrón nosotros para los afiliados de camioneros. Y bueno, que venga Lisi acá a nuestra casa, que haga la primera entrega de terrenos, es algo, digamos, muy lindo, que ella se haya acercado, y como lo comenté, cuando dije unas palabras acá, venimos de la semana pasada de hacer la primera asamblea de Santa Cruz de camioneros, que fue un éxito total, donde fueron todos los afiliados de Santa Cruz hasta Caleta Olivia, y bueno, hoy arrancando otra semana con alegría también, ¿no?, que estos primeros terrenos para nuestros afiliados, digamos, es muy lindo, y es muy lindo que la gobernadora, que su equipo de trabajo, y todo lo que la acompañan, estén haciendo estas buenas obras, y después, bueno, para seguir trabajando, porque primero el terreno, después viene la casa, y como hablábamos con la gobernadora, hay que seguir trabajando como para seguir extendiendo esto, no solamente a los afiliados de camioneros, sino a toda la gente que hoy necesita un hogar. Bueno, ya lo dice casi siempre la gobernadora en sus locuciones, esas son políticas de Estado, ¿no?, que para la gente, para el afiliado, en este caso, de su sindicato. No, sí, 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 no me quedo nada más con los afiliados de camioneros, ¿no?, creo que esto tendríamos que tener un poco de conciencia, o sea, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional, donde todas estas cosas se repitan cotidianamente, en un país tan grande, tan rico, que los trabajadores hoy estén sufriendo tanto, y no tener su propia vivienda, como dijo el general Perón, ¿no? O sea, el trabajador es el que pone en marcha, digamos, este país, y bueno, esperemos que en octubre ya se termine un poco la agonía esta, y salgamos adelante. Gracias. Gracias.